Oye, Eusebio. ¿Magnolia? ¿Por qué no me dijiste que estaba esta señora aquí? ¿Quién? La vieja chilena, pues. Ah, no. Sé que la voy a echar. No, 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 no. Suéltame. ¿Por qué la voy a echar? ¿Te parece poco el pasado que tiene esta señora? No, no, no. Que se hable escarada. Suéltame. Pero, Magnolia. 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 ¿Qué te haces, Maquito? ¿Te creíais que eres muy buen ejemplo para los niños que vienen para acá? ¿Mal ejemplo? ¿Sí? ¡Mal ejemplo! Es el que da a tu marido, oye. ¿Ah? ¿Yo? ¿Qué? ¿Por qué? Sí. Vosé contó a Magnolia que me fuiste a ver a Rio de Janeiro. Él, pues. ¿A qué? ¿Yo a dónde, Dios? ¿Que yo nunca? A Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, chapón. Ignorante. No mentí, va a aclararme la cuestión al tiro. ¿Viste? ¿Viste que uno se siente mal cuando dicen cosas de uno que no son ciertas? ¿Cómo no? No, no, no. Ay, tenis. ¿Verdad? A ver. No, pero es que... ¿Dónde están todos los hocicones aquí del galpón? Allá. Acérquense. Vengan, 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 ¿ah? Hocicones, vengan pa'cá. Tapos, ya, pues, moviendo el potito, moviendo. A ver. Eso. Usted, con cara de bobo, ¿ah? Usted es uno de los que anda hablando. Para todos los que andan llenándose la boca, diciendo que yo soy una prostituta. Aunque dé exactamente lo mismo, les quiero aclarar que yo no soy prostituta. Ni hoy, ni ayer, ni mañana. Nunca. Nunca, nunca. Ahora, en todo caso, ¿qué tendría de malo en ser prostituta? Nada. Muéran de viejos, pero no de san. A bestaderas, a Iñaki Franklin. ¿Ya escucharon a mi mamá ya? Si se meten con ella, se meten conmigo. ¿Eh? Esa. Jolie. Espectacular.